Bueno chicas, no se olviden del calentamiento, algo rapidito, ahí es el calentamiento, poco a poco, hagan lo previo a comenzar el video, es algo parecido a eso, ahí lo hacen rapidito y comenzamos, ok? Chau, chau. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 DT-DJ, DJ K. DJ K. Iyong, yong, 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 yong ang yong natawan, Sumayaw na at magunaan. Iyong, yong, 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 yong ang yong natawan, Sumigaw na at magulangan. Sumayaw na at magunaan. Yong, 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 yong. Yong, 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 yong. Yong, yong. Yong, yong, yong. Yong, yong, yong. 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 Gracias. 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 Iyong-yong-yong ang inyong natawan, sumayaw na at magunahan. Iyong-yong-yong ang inyong natawan, sumigaw na at magunahan. Sumayaw na at magunahan. Ok, chicas. Pueden tomarse ya un poquito de agua, respirar y descansar un poquito. Vamos a tomar unos un minuto para descansar, ok? Así que pueden tomarse su poquito de agua. Vamos, vamos, vamos a tomarnos un poquito de agua para hidratar esa cuerpasa que nosotros nos gastamos y no se rindan que ahora es que nos falta, ahora es que nos queda, ahora es que nos vamos a divertir. Así que aprovechen. Ay, y las que no están tomando agua porque ya tomaron o porque ya se pararon o porque ya descansaron unos minutos, entonces ahí, ustedes saben, bailen de ahí en el mismo lugar para que no se les enfríe el cuerpo en ese minuto que nos estamos parando. Bueno, espero que se estén divirtiendo porque estoy haciendo este video para que se diviertan, para que no las gocemos. Aquí en lo que termine este videito, entonces nos vamos a seguir con los ejercicios, ok? Vamos, princesona, se acaba el minuto. Gracias. 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 Gracias.